¡PRISE! Don Agustín, buenas tardes, ¿cómo estamos? 320 pesos sirven para comer una semana en el DTF ¿Sabe usted cuánto he puesto una torta de huevo en un pinche puesto de lámina? 25 pesos la más pendeja 25 por 7, no sé cuánto es, pero es un chingo más que el 320 por 3 comidas ¿O qué vamos a comer? ¿Y nomás voy a comer yo? ¿Y mis hijos qué? Joven, me dan unas tortitas para llevar, son unos 5 en mi casa Son mis dos chipayates, mi hija que es muy bonita, mi vieja y yo Son 15 comidas por 3 días Bueno, denme unas 50 tortas, traigo 320 pesos Carnal, una bonafina y una torta, ¿cuánto es? ¿Cuánto traes? 320 Si te alcanza ¿Para toda la semana? No, circule joven, circule ¡FRAIS! Y no olviden que cuando vayamos al estadio hay que hacer el PAX ¡FRAIS! 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 ¡FRAIS!